Tras esta sesión de investidura España va a seguir contando con un gobierno de coalición de izquierdas. Un gobierno que gracias al acuerdo de coalición firmado entre el Partido Socialista Obrero Español y SUMAR va a continuar incrementando el salario mínimo interprofesional, va a reducir la jornada de trabajo, va a acabar con las listas de espera o va a garantizar un parque público de vivienda. Es decir, vamos a seguir mejorando las condiciones de vida de los trabajadores y ampliando libertades públicas y vamos a impedir la vuelta de las políticas neoliberales, de las políticas de recortes del sector público. Vamos a fortalecer lo público. En esta investidura hemos visto cómo la derecha clamaba que había llegado el fin de la democracia, que tachaba a este gobierno que sale de la investidura, no ya de ilegítimo, sino incluso de ilegal, porque estaba construido con amplias mayorías parlamentarias. El Partido Popular clamaba contra esas mayorías parlamentarias y las denunciaba por espurias a la vez que el mismo día firmaba en Álava acuerdos con EH Bildu, hasta tres acuerdos. Vox denunciaba que se estaba produciendo un golpe de Estado en nuestro país, a la vez que presentaba una iniciativa para ilegalizar partidos catalanes. Nosotros y nosotras, con toda la tranquilidad, vamos a seguir implementando esa agenda de garantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y vamos a trabajar para que en España la convivencia entre todos los pueblos del Estado se normalice en el marco de un proyecto común. Gracias.